Hola a todos y bienvenidos otro día más al canal. En el vídeo de hoy voy a hablar de cuatro cosas raras, extrañas, que he visto aquí en Italia, que me han sorprendido. Y una de ellas es un poco polémica, así que bueno, creo que os va a gustar este vídeo, así que nada, quedaros a verlo. Y antes de empezar con el vídeo, como siempre digo, si es la primera vez que me veis o si todavía no estáis suscritos, pues ya sabéis suscribiros al canal, que tenéis que darle solo a un botoncito rojo que aparece por aquí abajo y así yo cada vez que subo un vídeo os llega una notificación y no os perdéis ninguno de los vídeos que subo, ¿vale? Y nada, que vamos a empezar con el vídeo. La primera cosa rara y extraña que he visto aquí en Italia es que en España, porque bueno, yo siempre hablo de España porque soy española, en otros países no sé cómo se hace, pero bueno, en España cuando tenemos que firmar algo, por ejemplo, si tenemos que abrir una cuenta en el banco o para papeleo de la universidad, etc., pues tenemos que firmar con la firma que tenemos en nuestro DNI, en el Documento Nacional de Identidad, ¿no? Y que cada uno pues la hace distinta, hay alguno que pone su nombre, hay algunos que ponen su apellido, hacen un garabato así por encima, no sé en otros países cómo será, pero bueno, en España es así, os dejo por aquí algunas imágenes. Y bueno, pues cada uno hace su firma. Pues cuando llegué aquí en Italia, pues esa firma no existe para ellos, esa firma que nosotros hacemos con un rayajo encima es un autógrafo de un famoso, ¿no? Cuando yo vio mi firma me dijo, ¿esto qué es? ¿no? Total, que aquí cuando tú tienes que hacer todo eso, cuando tienes que firmar algo, un poco más oficial, ¿no? Pues tienes que firmar per este, eso se llama, que tienes que poner tu nombre y tu apellido, y tus apellidos, se supone que con una letra distinta a la que tú sueles hacer normalmente, o sea, como en cursiva, que a mí eso, la verdad, a mí no me sale hacer eso. Y he tenido que cambiar mi firma, porque yo hacía la otra, pero aquí la otra como que no existe, y entonces la tienes que cambiar. Y me ha sorprendido bastante, y además no le veo sentido ninguno, porque en la firma que hacemos en España yo creo que es más difícil de falsificar que la que hacen aquí en Italia, porque si que pones tu nombre y tus apellidos, pues bueno, más o menos, todo el mundo la sabe hacer, ¿no? La de otra persona. George dice que no, porque tienes que tener tu letra y tal. No sé, yo lo veo muy raro decirme en vuestros países cómo se firma, porque si pones tu nombre y tu apellido con otra letra, aparte que a mí no me sale escribir mi nombre y mis apellidos con otra letra distinta a la que yo suelo hacer normalmente. Pero bueno, total, que aquí en Italia se firma así. La firma que hacéis en España, olvidarosla, que eso para ellos es un autógrafo de un famoso, y tú no eres un famoso y entonces no tienes por qué firmar así. Muy raro, a mí esto me ha sorprendido muchísimo. La segunda cosa rara que he visto en Italia es la pesadilla de todos los niños españoles. En otros países, como he dicho, no sé lo que hacen, pero bueno, en España los sábados no hay colegio. Puede ser que en algunos hagan actividades extraescolares, pero poco más, lo que es clase, clase, no tienen los sábados. En ningún colegio, alguno habrá, pero es la excepción. En ninguno hay clase. Pues bueno, aquí en Italia, en muchísimos colegios e institutos, los sábados por la mañana hay clase. Esto me ha sorprendido muchísimo, que hubiera clase los sábados por la mañana, y me dan un poco de pena, ¿no?, los chicos italianos, los jóvenes, porque tiene, no sé, como que el fin de semana les dura un día y medio, muy triste, muy triste. Otra cosa rara que yo he visto aquí en Italia es que cuando se muere una persona, a los familiares les llega un telegrama. Y esto es que tú tienes un amigo que se le ha muerto su tía, pues tú llamas a este número de teléfono, dejas tu mensaje, y luego automáticamente, sin que tú mandes nada, pues le llega una carta a tu amigo con el mensaje, con el pésame. Y no sé, esto, que además que es un telegrama, yo no sabía ni que los telegramas existían todavía. Pero bueno, aquí en Italia no sé si lo usarán para otra cosa, pero lo siguen usando para mandar mensaje de condoianza, se llama, para dar el pésame. Y no sé, me ha sorprendido bastante. Además, tampoco le veo mucho sentido mandar un telegrama, son costumbres, pero no le veo sentido porque puedes mandar un SMS, puedes llamarlo, ahora existen los teléfonos, no sé, lo veo una cosa súper rara. Pero bueno, lo siguen haciendo y cuando se muere una persona, luego te llegan ahí un montón de telegramas con los mensajes de pésame de tus amigos y familiares. Y bueno, la última cosa que me ha sorprendido, yo creo que es la que más me ha sorprendido, es el bidé, el uso del bidé en Italia. Ahí diréis que es el bidé, pues bueno, por si no lo conocéis, os lo dejo por aquí en las imágenes, es ese mueble sanitario, no sé cómo definirlo, que se encuentra en los baños. Y bueno, pues en Italia se usa muchísimo, en España pues sí que es verdad que se usa, pero lo suelen usar las chicas, o para lavarnos los pies en verano si se nos han ensuciado, no me digáis que no lo habéis hecho. Pues bueno, se suele usar para eso. Y aquí en Italia, pues cuando terminan de hacer sus cosas, terminan de hacer caca en el baño, enseguida se lava luego el culillo con jabón. Todo, todo, todo el mundo. Y a nosotros, pues nos llaman guarros por no hacerlo. Sí que es verdad que algo no lo harán en España, pero por regla general, la mayoría de la gente no lo hace. Ahora no me digáis que todo el mundo lo hace, porque no es verdad. Poca gente lo suele hacer en España. E incluso en las casas nuevas que construyen, las construyen ya sin bidé. Pues bueno, aquí en Italia es al revés. Todo el mundo lo usa, la gente que no lo usa es la excepción. Y incluso en los baños públicos de, por ejemplo, del trabajo, de la universidad, de un restaurante, dentro del baño vas a encontrar tu bidé. Que a mí esto me sorprende bastante, que dentro del baño esté el bidé. Porque, bueno, yo antes, os lo digo ya así claramente, yo antes no me lavaba. Es así. Decidme si queréis decírmelo, si vosotros lo hacéis o no. Pero bueno, en España no hay tradición de hacer eso. Ahora ya sí he me acostumbrado y la verdad que yo creo que es mejor hacerlo que no. Bueno, no voy a entrar en el tema, si es mejor o no. Pero resumiendo, que en España no se hace tanto como aquí en Italia. Porque aquí es muy raro que la gente no lo haga. Y además lo hacen de una forma muy rara. Porque yo pensaba, bueno, pues que incómodo, ¿no? Después de hacer la caca me tengo que quitar el pantalón de desvestirme y todo súper incómodo. Pues bueno, no. Ellos se ponen de una manera muy rara que yo nunca lo había visto usar el bidé así. Ahora no me digáis que todo el mundo lo hace así porque no me lo creo. Puede ser que en otros países, y en Argentina creo que también lo hacen. Pero por lo general en otros países no se hace. Pues bueno, ellos terminan de hacer sus cosas y se ponen, a ver cómo lo explico para que me entendáis, se ponen como de espaldas. Aquí está el grifo del bidé, ¿no? Pues se ponen de espaldas y así pues con esta mano se lavan el burillo sin tener que quitarse el pantalón. No sé, una cosa muy curiosa. No me digáis que no, es curioso y raro. Y bueno, ya está. No sé, yo los italianos nos llaman a nosotros guarros por no usarlo. Yo no voy a entrar en el tema de si ellos, si nosotros somos muy guarros o ellos son muy limpios. Yo creo que bueno, que son costumbres y ya está. Que ni una cosa es mejor, ni una cosa es peor. Pero bueno, ya está. Ya hemos terminado con el vídeo. Dejadme en los comentarios si os ha gustado el vídeo, si usáis el bidé, si me lo queréis decir. Yo ya lo he dicho, que antes no lo usaba, ahora sí. Pero bueno, dejadme en los comentarios si os ha gustado y si usáis el bidé, si las demás cosas os han parecido raras o extrañas. Y nada, no os olvidéis también de darle un like gigante si os ha gustado el vídeo. No os olvidéis también de suscribiros al canal, no os olvidéis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao. Chao.